Hola, en esta presentación vamos a hablar de los procesos de agotamiento dentro de lo que compone los tratamientos en número de productos textiles. En los procesos de agotamiento lo que vamos a ver es que el producto químico se transfiere del baño a la materia como consecuencia de que existe cierta afinidad entre el producto que tenemos disuelto o dispersado en el baño y el producto y la materia que vamos a tratar. En este caso la concentración del producto lo que hace es ir reduciendo a medida que el proceso tiene lugar. Como podemos ver en pantalla observaríamos que en el punto inicial tenemos todo el compuesto químico representado por los puntos naranja estaría en el baño y lo que vamos a perseguir es que estos puntos naranjas entren en la materia o se depositen superficialmente. Cuando acaba el tratamiento de agotamiento lo que conseguimos es tener una gran cantidad de materia de perdón de producto químico los puntos naranja los tenemos reaccionados los tenemos depositados sobre la fibra. Y después lo que vamos a encontrar es que el baño ha perdido gran parte o gran concentración de este producto ya que es lo que deseábamos nosotros queríamos que el compuesto que pretendíamos adicionar a nuestra materia textil pase del baño a la fibra. Por tanto en este caso como su nombre indica se trata de un proceso de agotamiento porque lo que realmente hacemos es agotar la cantidad de producto que hay en el baño porque la hemos transferido a la fibra. En este tipo de procesos lo que nos vamos a encontrar es que tiene unas características y es que se trata de un proceso discontinuo ya que requiere del llenado del recipiente o de la máquina con la que vayamos a trabajar. De el proceso o el tratamiento al que vayamos a actuar controlando variables como son presiones, temperaturas, tiempo de reacción, incluso debemos de controlar las curvas por ejemplo de subida de temperaturas y de bajadas o el adicionamiento de productos complementarios. posteriormente se recurre a un vaciado y el lavado de la prenda textil para eliminar todos aquellos productos que se han depositado superficialmente pero que no han reaccionado con la fibra. En este caso solemos hablar de aspectos como son la relación de baño, es decir la cantidad de fibra que ponemos respecto al volumen de baño, tantos gramos de fibra por tantos mililitros de baño o tantos kilos de fibra por tantos litros de baño. El tiempo de tratamiento porque cuanto más tiempo dejemos en muchas ocasiones conseguimos incrementar el porcentaje de agotamiento ya que la reacción no es instantánea. Cuando yo pongo un textil en un baño no consigo que por ejemplo si estamos hablando de colorante todo el colorante penetre rápidamente en la fibra. necesito un tiempo de reacción ¿vale? este tiempo de reacción dependerá de la afinidad que existe o de la atracción que existe entre la fibra y la estructura química del colorante que yo estoy aplicando o el producto químico, no tiene porque ser un colorante únicamente. y además la temperatura, es decir el tiempo, la temperatura, la estructura química, el que yo añada aditivos u otros elementos o compuestos auxiliares, lo que van a hacer es desplazar mi reacción hacia un lado o hacia otro haciendo que la reacción producto adicionar textil, esta reacción sea más rápida o más lenta. además, en el caso de los procesos por agotamiento podemos encontrarnos con que el textil está quieto y lo que se mueve es el baño, el textil está en movimiento y lo que está quieto es el baño o la opción en la que tanto el textil como el baño se mueven y en este caso tenemos baños que recirculan para poder entrar en contacto con el textil y así pues bueno, se mejoran los rendimientos productivos. en el caso de los procesos por agotamiento, como hemos dicho aquí en pantalla podemos ver que, como dice su nombre, hemos tintado unas fibras en un color rojo y partimos de un baño que, o mejor dicho no partimos, aquí tenemos dos baños, uno con menor nivel de agotamiento y otro con mayor nivel de agotamiento. en lo que hemos conseguido es, cambiando estas variables de las que hablábamos antes, conseguir que pase más colorante a la fibra o menos. Desde el punto de vista del proceso productivo, lo que vamos a buscar siempre es el mayor rendimiento o el mayor agotamiento. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque cuanto más pase el colorante a la fibra, tenemos más ahorro de colorante que realmente estamos colocando en la fibra, que es lo que queríamos, y por tanto no vamos a tirar tanto producto químico en el vertido de las aguas. Pero también desde el punto de vista medioambiental, porque cuando nosotros vayamos a verter las aguas después del proceso productivo, nos encontraremos con que cuanto más cantidad de colorante de producto químico o del compuesto que hayamos añadido tengamos en el baño, significa que son unos costes que hemos adicionado para después verter. Y además, nos vamos a encontrar con la variable medioambiental de que no todos los productos los vamos a poder verter libremente, sino que tendremos que hacer un tratamiento previo, una depuración, y por tanto son costes adicionados. En el proceso de agotamiento, podemos encontrarnos que en algunos casos se requiere un secado y un colado, suponiendo que hayamos aplicado, por ejemplo, compuestos como son poliretanos, acrílicas, ácidos policarboxílicos, es decir, compuestos que requieren de un tratamiento térmico para la posible polimerización del producto adicionado. Lo que nos encontramos en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de microcápsulas, es que para todo lo que sean productos sólidos o compuestos que no tienen gran afinidad por la fibra, ese tratamiento o este proceso nos va a dar rendimientos muy bajos, porque aunque modifiquemos las variables que nos favorecen la reacción y la transferencia de producto hacia la fibra, como no existe afinidad, lo que buscamos en este caso es una deposición, que lo único que va a suceder es pues por, porque el producto ha estado en contacto con la materia, pero no porque haya ninguna acción mecánica ni ninguna atracción química. Por tanto, no suele ser el proceso más recomendado para aplicar sustancias sólidas o que no tengan afinidad por las fibras, y sí para lo que son procesos de coloración o en los que existe realmente una afinidad y una reacción química. Bien, con todo ello, lo que hemos visto es el proceso de agotamiento y gracias por su atención.